Buenas noches, volvimos. Pudo volver Alejandro Bertotto, que reintegraron la luz. La verdad que es muy raro todo lo que está sucediendo. Así que bueno, esperemos tener una buena conversación que nos deje estable por lo menos una hora para poder desarrollar un poquito el tema de cómo venimos con el tema de los policías, las protestas y las marchas. Bueno, a todos ustedes, Argentina Despierta, transmitiendo en directo por Radio AN24, directamente Radio TV, la idea de hoy con Alejandro Bertotto, quien es hoy vocero y lidera un poquito lo que es las movilizaciones en corrientes. Vamos a desarrollar lo que está pasando, que de minuto a minuto estamos informados junto a él y otros compañeros, otros camaradas, de cómo se van desarrollando estas cuestiones que tanto nos preocupan a nosotros, que forman parte de lo que es las instituciones tan importantes que tenemos en este país, como la policía y el funcionamiento que tiene la misma. Así que de entrada vamos a darle la bienvenida acá a Alejandro, para mí es un gusto tenerlo. Yo con él hablo muy, muy seguido y la verdad que no puedo decir nada que sea reprobable con respecto a esta movilización. Los argumentos y todas las cosas que están dadas son muy importantes y muy necesarias para que las condiciones laborales de los agentes del orden estén en condiciones correctas, ¿no? La que tendrían que ser para todo ciudadano. Así que, bueno, buenas noches Alejandro. Gracias por conectarte. Qué raro esa dificultad que tuviste y esperemos que no se corte, que podamos hablar, entablar en una conversación fluida y para que la gente que nos está escuchando y que se va a sumar entienda y pueda ver lo que sucede con la policía. Buenas noches Sebastián, buenas noches a toda la audiencia. ¿Me escuchás? Sí Sebastián, un gusto, un placer estar conversando contigo nuevamente. Tenemos una conversación muy fluida entre los dos. Somos amigos, somos camaradas muy importantes. Bueno, pero referente a la situación de las policías, porque tenemos que hablar de las policías de todo el país, de toda la nación, ellas se encuentran en estos momentos como olvidadas y prácticamente marginadas. No solo en la parte económica, sino también en la parte judicial. judicial. Hoy, hacer un procedimiento, entras y haces el procedimiento y quedas procesado. ¿Entendés? O sea, vos estás para defender a la comunidad, para combatir la delincuencia y cuando haces uso de los atributos que tienen las policías, terminás procesado. No solo es la económica. La económica, ellos están todos, estamos todos rozando el límite de la marginalidad, no de la pobreza. Estamos abajo de la pobreza. Estamos rozando el límite de la marginalidad económica. Está bien, Alejandro. Mirá, vos sabés que yo había preparado una serie de preguntas, en realidad, que calculo que cualquier ciudadano común te iba a preguntar, te podría llegar a preguntar, porque la verdad que es algo que siempre nos ha interesado a las personas que tenemos una conciencia social de cómo vive nuestro par. Y la verdad que los agentes del orden también, ¿no? Uno siempre escucha que por ahí es en 36 horas, 24 horas, de no descansan, tienen que seguir, hacen unas cores y muchas cosas más de las cuales van debilitando a la gente y realmente las condiciones no son quizás las más primordiales. Yo lo que te quería preguntar, en principio, Alejandro, y quiero que lo desarrolles y después te vuelvo a preguntar otra cosa, es ¿cómo arrancó estas manifestaciones o estas movilizaciones en la policía? ¿Cómo es que arranca? ¿Cómo se genera en estos días? ¿Cómo fue que ahí se inició? Comentame, por favor. Bueno, como te habré comentado, todas las policías provinciales y la Policía Federal son como si fueran un mismo cuerpo, tenemos un espíritu de cuerpo. Esta última reclamación por parte de la Fuerza de Seguridad comienza en la provincia de Misiones. La provincia de Misiones es una provincia que tenía sueldos en la policía de su provincia muy bajos. Estaban entre los 16 y 20 mil pesos. 16, aunque te parezca mentirnos, entre 16 y 20 mil pesos estaban los sueldos provinciales en Misiones. Ellos presentaron un petitorio ante las autoridades de la provincia de Misiones. No fue respondido, no esperaron mucho tiempo, no tuvieron la respuesta deseada. Se plantaron, se plantaron, se unieron y en 48 horas consiguieron un aumento mínimo ahora para el cabo que recién ingresa la fuerza para el nuevito, de un mínimo de 44 mil pesos. O sea que un cabo hoy está cobrando 44 mil pesos y 70 mil un suboficial ya con 30 años de servicio. Fue un aumento del 70%. Al conseguir los misioneros eso, el resto de las policías se pusieron atentos y decidieron hacer su reclamo, como debe ser, con petitorio, con asambleas. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, ellos ya vienen reclamando la suba de sueldo desde el año 2019, lo que va del 2020, y nunca fueron atendidos. Y lo que hizo explotar a la bonaerense fue la declaración del gobernador de Buenos Aires, Kicillof, que dijo que iba a comprar equipamientos, patrulleros, equipos de radio, perfectos. Que se esquipe a la fuerza de seguridad bonaerense. Pero nunca habló del tema salarial. Nunca habló Kicillof del tema salarial. Habló de patrulleros, equipamiento, reconstrucción de muchas comisarías, de muchas alcaidías. Pero nunca habló del tema salarial. Cuando los bonaerenses le dicen, y del tema salarial, ahí salieron porque el gobierno le dijo que no había recursos. Y ahí explotó, Sebastián, ahí explotó la bonaerense. Y en Corrientes, ¿cómo nace? Porque si bien vos me traes un paneo general, que es muy interesante, porque estás en contacto con camaradas de distintas provincias, ¿cómo nace en Corrientes? Porque yo me acuerdo que en su momento vos lideraste también una cuestión de aval hacia las fuerzas, y por mejores salarios y mejores condiciones laborales. Entonces, me gustaría saber cómo nace ahora en Corrientes. ¿En base a qué? ¿A la explosión en Misiones? ¿A cómo venía Buenos Aires? ¿O cómo realmente se desarrolló en Corrientes esta cuestión, ¿no? De lo salarial, ¿cómo detona? Que vos estás al tanto viviendo ahí en Paso de los Libres. ¿A la explosión en Corrientes esta cuestión? ¿A la explosión en Corrientes esta cuestión? Sí, bueno, mirá, te voy a hacer una breve reseña histórica de la Policía de Corrientes. El primer levantamiento en la Policía de Corrientes fue en el año 2008. Se consiguió muy poquito. La segunda fue en 2014. La última fue en 2016. Al ver que nuestros camaradas de la provincia de Misiones consiguieron lo que pedían, esto ya, ¿cómo te explicas? Era como, esto acá en Corrientes era como una olla de presión que estaba por estallar, ¿viste? Y estalló cuando los misioneros consiguieron. Así que nos sumamos al reclamo de Misiones de Buenos Aires, los de Corrientes. Ayer a las 3 de la tarde, ayer a las 3 de la tarde hicieron una marcha hasta Casa de Gobierno, en Corrientes Capital. Entregaron el petitorio y el gobierno quedó de respondernos, el gobierno de Corrientes quedó en respondernos para el día viernes. Así que el día viernes nuevamente hay una juntada en el Parque Mitre, que es en el pleno centro de Corrientes, donde vamos a esperar y nos vamos a juntar y vamos a esperar qué nos dice el gobierno de la provincia de Corrientes. Porque nosotros acá también estamos por debajo de la línea de pobreza. El gobierno implementó un plus para todos los empleados públicos, todos los empleados de la administración pública, de 10.500 pesos. Pero es un plus. O sea, eso cuando termine todo acá, la pandemia y todas esas cosas, se elimina. Y te quedas con un sueldo de entre 20 y 25 mil pesos. Entonces, por eso es que nosotros estamos pidiendo ahora al gobierno de Corrientes un mínimo de 60 mil pesos en el bolsillo. No con descuento. Que le cuide a un cabo 60 mil pesos en el bolsillo. Entiendo. Convengamos que acá el básico... Te aclaro, Sebastián, ya que estás... Te escucho, te escucho. Sí, nosotros nos basamos por fuentes oficiales que vienen desde Nación, donde dice que la canasta básica, o sea, para estar por encima de la línea de pobreza, eso que inventaron ahora, tiene que ser un mínimo de 44 mil 520 pesos. Hoy, al 9 de septiembre de 2020. Y nosotros estamos entre 20, 25 y algunos 30. Estamos muy por debajo. Lo que ayuda también, lo que ayuda no, lo que empeora, lo que empeora la situación, Sebastián, es esta situación de pandemia, porque el personal policial de todas, de todas las provincias, están trabajando recargados a doble turno, cansancio, están expuestos al COVID. Acá en Corrientes ya tuvimos camaradas nuestros que salen a trabajar y son contagiados del COVID. Eso es gente que va para el hospital, entonces se recarga al personal para cubrir esas vacantes por la cantidad de enfermos que tuvimos por COVID. Entonces se está trabajando a doble turno y no se pagan horas extras acá, no se pagan horas extras. Existe el adicional, pero eso es en la parte privada. O sea, vos trabajás de policía y después te vas a hacer custodia a un banco, a un comercio, a un supermercado, eso lo paga la parte privada. Pero la provincia no te paga las horas extras que vos haces. O sea, haces tus 12 horas de guardia y después 6 horas más de recargo. Las tenés que hacer obligatoriamente. Termina con el agotamiento del personal. No solo acá en Corrientes, sino en todas las provincias. Claro. Escúchame, Alejandro, vos sabés que estaba pensando, vos me estás diciendo que algunos ganan 25.000 hoy día, ¿no? Y le dan un plus de 10.000. ¿Y vos tenés más o menos una idea de cómo venían ganando las otras provincias? O sea, más o menos están en el mismo valor de ganancia o tenían otro tipo de ganancia. Porque acá decían que la Bonaerense tenía una ganancia de 35.000, un policía. Yo la verdad que desconozco, porque, bueno, por acá no pude hablar con ninguno de la Bonaerense, pero estaría interesante que vos me expliques más o menos si estaban todos en el mismo rango de ganancias o yo sé que Federal gana otro, dinero, ¿no? Policía Federal. Pero más o menos para estar al tanto y que la gente esté al tanto de realmente la miseria que le pagaban a la policía. Bueno, sí, nosotros estamos al tanto de los niveles salariales de todas las provincias, de todas las provincias. Estamos al tanto. La Bonaerense ha quedado olvidada desde el año 2018, 19 y el 20. y te ha quedado olvidada. No ha tenido nuevos aumentos salariales. En el caso de la provincia de Corrientes, es una que tiene los salarios más bajos en toda la nación argentina. Le seguía Misiones, ahora Misiones pasó a la cabeza. Los misioneros eran los que cobraban el menor sueldo, pero ahora pasaron a la cabeza y quedó como última cola a Corrientes. Mirá, Última Corrientes, penúltima Santa Fe, le sigue Mendoza y San Juan. Son las policías que menos cobran. Y te digo, acá en Corrientes no son muchos los policías. Acá no llegamos entre, te voy a hablar de uniformados, no llegamos a 7500, somos poquitos, o sea, se puede dar un aumento. Nosotros, los retirados de la fuerza, tomamos parte del asunto, tomamos cartas de las protestas, porque nosotros al estar retirados por nuestra ley, yo cobro el 82% móvil de lo que cobra un sargento ayudante en actividad. O sea, que ponerle que si un sargento ayudante en actividad está cobrando 25, yo tengo que cobrar 22. entonces cuando les suben el sueldo al personal en actividad, automáticamente sube el sueldo nuestro. Como nosotros ya estamos apartados de la fuerza, podemos salir a hacer un reclamo, porque el personal que está en actividad se encuentra oprimido por los altos mandos, diciéndoles que si salen a protesto los van a trasladar, los van a sumarear, los van a exonerar, entonces ellos son apretados por los altos mandos de la policía de la provincia de Corrientes para que no reclamen. Y es ahí donde nosotros, los retirados, salimos al frente. Entiendo. Vos sabés que mencionaste hace un ratito en una de las cosas que dijiste que, por ejemplo, bueno, ya sabemos que Buenos Aires no tiene arreglos por el momento. No quiere arreglar por el 30%, que es lo que estábamos enterados, quieren el 50%, eso lo tenemos más que sabido y realmente apoyamos ese reclamo por la suba salarial. Ustedes entregaron un petitorio que le van a dar respuesta el día viernes. A partir de la decisión, ponerle que si es una decisión negativa del aumento salarial y de la entrega del petitorio, ¿qué medidas pueden llegar a tomar los agentes, los oficiales activos y los que están jubilados con respecto a esta negativa? ¿Cómo lo van a desarrollar? ¿Qué es lo que tienen previsto o cuál es la idea? Bueno, en caso, acá en la provincia de Corrientes, en caso de que no tengamos una respuesta satisfactoria por parte del gobierno, el segundo paso a seguir es implementar marchas, carpas, movimiento con la familia policial, vamos a marchar nosotros los retirados junto con los familiares de los activos en reclamo y ahí ya veremos lo que pasa. Pero te aviso, Sebastián, acá en Corrientes esto es una ola de presión, vos le vas a dar un golpe a la ola de presión y explota todo porque la inflación que vivimos es muy grande, es muy grande y los sueldos están atrasados en años. Y referente a la bonaerense, referente al gobierno de Buenos Aires le ofreció un 30% de aumento en tres cuotas, 10% un mes, 10% otro mes y 10% para fin de año. ¿Qué quedamos en la misma? ¿Entendés? Cuando reciben la última parte del aumento ya se los comió la inflación, imagínate que vos recibas un 10% de aumento en diciembre, ya te comió la inflación de vuelta. Por eso que ellos tienen 50% ya de un solo golpe, o sea, a partir del mes de septiembre. Perfecto, perfecto. No sé si me escuchás bien, Sebastián. Te escucho bien, te escucho bien, te escucho bien. Es entendible lo que planteaba la bonaerense, o sea, pedirla toda hora porque no saben si la van a sostener. La verdad que no se sabe si va a sostener más que hemos entendido a través del tiempo que la promesa en paritarias para otros lugares como la educación o como la salud nunca ha sido beneficiosa para el maestro o el médico, ¿no? Imagino que para la policía es también exactamente lo mismo el método que se utiliza para no aumentar como corresponde. Yo tengo una propia afirmación por lo cual, viste, que no tiene en este momento un asidero, una opinión personal mía. Lo que a mí me preocupa de lo que yo estoy viendo es que nosotros es necesario la participación de la policía en la comunidad y el cuidado que nos da, nos brinda. Y es imperioso que esté en condiciones como para que no surja la delincuencia, o sea, reprimir la delincuencia como corresponde, o sea, hacer valer los derechos de los ciudadanos y también poner a raya un poquito el comportamiento porque claramente la gente es buena pero si se los controla es mejor. Te quería preguntar, ahora, hay un mito que suena que yo, muchos policías me dicen que es verdad, la verdad que yo te quiero preguntar de primera mano porque es algo que yo no hablé con vos. Las condiciones laborales para que la gente también entienda, las condiciones laborales que tiene el policía a la hora de salir a la calle, equipamiento más allá del salario, salud, protección jurídica como vos mencionaste hace un ratito, ¿cómo se está desarrollando hoy? ¿Cómo es que protege al policía todo esto que yo te estoy mencionando? Sí, mirá Sebastián, las carencias en seguridad, en salud y en educación en todo el país son precarias, son precarias, son muy precarias, en especial del tema de la policía, nosotros acá queremos también protección judicial, si no, no podemos cumplir nuestra función, queremos una obra social que funcione porque hoy con la obra social que tenemos acá en la provincia de Corrientes e igual en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos son decadentes, pagas una, o sea, te descuentan una fortuna por una obra social que cuando vos la necesitas lo único que podés comprar con descuentos son genioles, ¿entendés? Las internaciones hasta el año pasado vos tenías que pagar el 50% de una internación ni te cuento una operación o un parto de algún hijo, ¿viste? Las obras sociales de la policía están quebradas, quebradas, pero no porque el personal no aporta, porque eso es algo que te descuentan, las obras sociales están quebradas por la corrupción de los dirigentes que las manejan y eso es algo que nosotros queremos acá en Corrientes que nuestra obra social pase a ser manejado por personal retirado y no por funcionarios del gobierno que los ponen y de paso, ¿viste? Están de paso entonces saben que tienen que manotear lo que puedan, por lo menos acá en Corrientes queremos que la obra social de la policía de la provincia de Corrientes esté en manos de retirados de la policía y no en la mano de civiles que son puestos a dedos por el gobierno. Perfecto. Mirá, me viene al dedo lo que vos decís que vos vinculaste a la gobernación con el manejo de las obras sociales o a los políticos mejor dicho. ¿En qué situación de comunicación está la gobernación hoy con ustedes ante este reclamo y mayormente en lo cotidiano con las fuerzas policiales ahí en Corrientes? Estaría bueno que me des un pantallazo de cómo está el tema porque, viste, siempre pasa por ministerio y va bajando y va bajando. Al no tener una respuesta favorable porque esto no es de ahora, esto es de años, nosotros lo podemos entender así, estaría bueno que vos nos comentes cómo es ahora la relación de la gobernación con respecto a este pedido en particular que tiene ahora la policía. Comenta un poquito. Sí, sí, te entiendo. En el caso de la policía de la provincia de Corrientes, el gobierno está muy atento, muy atento porque no quiere vivir una una hecatombe como la está viviendo Buenos Aires. Por eso ya están atentos, estarán estarán estudiando un aumento aumento para nosotros. Pero también saben, Sebastián, de que si nos da el aumento a nosotros le va a saltar la salud y le va a saltar la educación, ¿viste? porque una cosa lleva a la otra. Por hoy, el gobierno de Corrientes se muestra dispuesto a conversar, nada más, conversar con quienes estamos haciendo este reclamo por una justicia salarial. Pero solo conversar. Hasta ahora no ha dicho nada de qué número, nada, le vamos a dar plazo hasta el viernes. Si el viernes no tenemos una respuesta, bueno, ahí tendremos que agitar más las aguas porque la situación es insostenible, Sebastián, insostenible, salarial, laboral de equipamientos, asunto pandemia, se trabaja doble y reforzado, la obra social y así muchos temas más, inclusive los ascensos que tenían que darse en febrero, se están dando ahora en septiembre que la olla está por explotar, ¿viste? Los ascensos tenían que haberlos dado en enero, febrero y se acordaron ahora en septiembre cuando explotó la policía de emisiones. Ojo ahí, ¿viste? Como querían decir, ah, no nos olvidamos ustedes. Venían retrasando los ascensos y cuando vos tenés un ascenso te sentís más más funcionario, te da más ganas, te levanta la moral y cobrás unos pesitos menos, no es mucho, pero te levanta la moral, viste, que pasés de cabo a cabo primero o de cabo primero a sargento, te levanta la moral. Pero esto lo hicieron en los primeros días de septiembre cuando se levantó la provincia de emisiones. Si no hubiera pasado, hubiera seguido todo igual. Pero te digo, atrás nuestro va a saltar va a saltar salud, educación y diferentes ámbitos más de la administración pública. Entiendo. Hasta el momento me gustaría también para que la gente y la audiencia pueda escuchar en qué situación, a ver, la coparticipación que están teniendo las provincias con respecto al apoyo entre policías, ¿no? Porque la parte más difícil en este momento creo que la está pasando Buenos Aires porque es un reclamo muy fuerte donde está parando casi todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y cada distrito es un mundo entonces quería saber si vos con los compañeros ahí en Corrientes ¿cómo están dispuestos a esta llegada que está teniendo Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo lo están sintiendo ustedes siendo también partícipes de la misma movilización solamente en Corrientes? Estaría bueno que vos me des tu perspectiva porque nosotros en su momento la policía ha creado muchos fantasmas ha pasado pero como en todos lados hay personas buenas y personas malas pero yo acá lo vi la ciudadanía apoya mucho el tema de las fuerzas y que haya un control y que haya una participación activa y protegida de parte de las fuerzas entonces ¿cómo lo recepcionan ustedes siendo compañeros esta cuestión, ¿no? que están pasando porque las manifestaciones son fuertes en los amenazos de detentamientos también corren muchos riesgos créeme la gobernación acá está muy pendiente igual que Nación está muy acá los policías hicieron manifestaciones en la casa la quinta de Olivo la quinta presidencial también se le hicieron a la gobernación acá una manifestación en la puerta eso nunca había pasado en la historia entonces yo te quería preguntar esto porque yo calculo que vos tenés esta llegada con los compañeros y los camaradas de acá de la provincia de Buenos Aires sí mirá Sebastián si una cosa que nosotros los de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad tenemos es una unión interprovincial nosotros estamos en contacto con gente de la policía bonaerense con gente de la policía de Tierra del Fuego con personal de Jujuy de Salta estamos en contacto estamos siempre en contacto como si fuera un circo de camaradería y siempre estamos en contacto y nos estamos poniendo al día con la situación de cada provincia la parte salarial laboral los crímenes los delitos y bajo siempre estamos en contacto y más que todos los retirados porque nosotros los retirados de noche no vemos televisión ni Netflix vendemos nuestra máquina y nos ponemos en contacto con todos los camaradas en el caso de Buenos Aires te digo todos los policías en la nación estamos conectados nos conocemos en el caso de la policía de Buenos Aires yo nunca pensé nunca pensé que llegaran a tanto y te digo más la bonaerense es un potro salvaje es un potro muy difícil no la van a domar por eso yo le digo al gobierno de Kicillof que arregle con la policía bonaerense porque es imposible y mientras más fuego más nasta le tienen al fuego más van a incendiar a la provincia de Buenos Aires no le queda otra a Kicillof que sentarse a negociar y acceder al pedido que le pide la policía los bonaerenses dicen en cinco minutos si usted no da lo que le pedimos en cinco minutos todo vuelve a la normalidad en cinco minutos ellos si les dan el aumento que ellos están pidiendo vuelve todo a la normalidad pero no se ponen en papel de que de duros y los milicos son duros los milicos son duros no no porque no solo estás vos sino está tu familia atrás el caso de la bonaerense que es la provincia donde hay muchos delitos ellos salen todos los días como si fueran a una guerra los parientes saben que el pariente familiar policía sale y no sabe si va a volver porque la delincuencia está tomando las calles de nuestra nación argentina de buenos aires de santa fe entre ríos ha crecido mucho la delincuencia en mendoza ha crecido mucho la delincuencia acá en corriente capital ya la estamos viviendo como si fuera una de de escoboy de faroés es tiro y tiro por eso yo te digo ellos yo creo que el gobierno de buenos aires lo mejor que tendría que hacer es sentarse a negociar con la policía de buenos aires acceder al pedido de la bonaerense y en cinco minutos todo se arregla y lo que más levantó la moral fue cuando Kicillof fue a hablar con con el presidente Fernández a pedirle a que saque a la calle a la gendarmería y a la prefectura en especial para correr las manifestaciones de la bonaerense los jefes el alto mando de prefectura naval y de gendarmería le dijeron nosotros estamos para servir a la patria no para combatir a los nuestros no para servir a gobiernos de turno y si usted quiere tiene nuestra renuncia mañana a las siete de la mañana así le respondieron los jefes del alto mando de prefectura y gendarmería pegaron la media vuelta y se fueron al llegar la noticia hacia nosotros de lo que había pasado y cuando le llegó a la bonaerense ardió más viste porque nosotros no queremos un conflicto con otras fuerzas que está haciendo el gobierno ahora va a empezar a mover la militancia le llama la militancia la manga de vagos de zánganos que tienen ahí cobrando planes van a mover la militancia para provocar para provocar a la bonaerense y que como te voy a explicar que se produzca un disturbio por eso que la bonaerense hoy en casa en finca de olivos en finca de olivos retrocedió cuando vinieron los manifestantes no es que le tengan miedo sino que están evitando el conflicto porque si llega a haber un herido por parte de los manifestantes golpistas y no sé qué cuando es un reclamo salarial es un reclamo salarial el gobierno nacional te explico se ha quedado se ha quedado sin mando en las fuerzas de seguridad como es gendarmería y prefectura no le obedecieron directamente esa orden no le obedecieron y ellos ahora quieren sacar la militancia a la calle no sé si me escuchas bien Sebastián porque por ahí se te corta vos no no se escucha con un poquito de delay pero está muy bien se escucha bien no 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 es que te escucho mal te escucho perfecto estaba escuchando muy atento lo que vos decías ahora te voy a preguntar unas cositas pero yo lo que entiendo con lo que vos me decís con lo que estuve viendo hasta el momento con la manifestación que pude presenciar las noticias y un poquito más de lo que es la concepción misma de que tengo yo como como un militante más social yo lo que estoy pensando es lo siguiente a ver yo creo que no tiene un atisbo de cordura si el gobierno ha salido con sus propios militantes a contrarrestar la movilización en pedido salarial porque estás atacando plenamente a una fuerza o estás queriendo contribuir con el desastre social trayendo a civiles a enfrentarse directamente con policías por lo cual obviamente la policía ha tomado sus propios recaudos para que esto no suceda porque sabe lo que le puede llegar a generar esta problemática a ellos mismos si ya en funcionamiento de la ley no tienen jurisprudencia nadie los avala cualquier cosa es un sumario me imagino que en esta circunstancia es mucho peor entonces ahora lo que yo pienso es lo siguiente yo no la verdad que no entiendo la funcionalidad que tiene la militancia en este momento para el gobierno y es lo que quieren hacer porque el desastre puede ser un chispazo y se arma un desastre bárbaro ahí en la gobernación en corrientes eso no está sucediendo ¿verdad? o sea la militancia política no está contrarrestando a lo que es la salida de los oficiales me imagino ¿no? no acá estoy a tocar corrientes primero acá en corrientes la gente está aplaudiendo está aplaudiendo el reclamo policial nos está apoyando acá en corrientes no hay ese tipo de militancia fanática ¿viste? no, no hay no hay no hay no hay del momento que el gobierno nacional saca la militancia a la calle para provocar a la bonaerense tenés que darte cuenta que están perdiendo el mando de las fuerzas de seguridad la bonaerense hoy en Quinta de Olivos retrocedió para evitar un conflicto pero retrocedió hoy no va a retroceder mañana ¿viste? no va a retroceder mañana y menos los uniformados se van a dejar correr por estos militantes ¿viste? estos militantes es muy grave Sebastián lo que está pasando en el país lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y en el país donde ya un gobierno no tiene mando sobre su fuerza porque no le responde y tenga que sacar militantes a la calle ¿viste? el pueblo argentino tiene que apoyar a sus fuerzas de seguridad y a sus fuerzas armadas porque son una de las últimas instituciones que estos gobiernos no han podido destruir hacen lo que pueden para destruir nuestras instituciones pero nosotros las mantenemos bien firmes como fue el caso de la respuesta del mando del alto mando de prefectura de gendarmería le dijeron no no vamos a salir a reprimir a la policía bonaerense entiendo y con respecto a lo que vamos a meternos ya directamente a corriente no sé si tenés otra pregunta sí, sí, sí con respecto yo voy a meterme un poquito más en lo que es corriente ahora que me diste un paneo general de cómo está funcionando acá en Buenos Aires cómo pasó en misiones la pregunta es la siguiente Alejandro yo sé que vos en su momento encaraste una manifestación muy muy grande en corrientes por lo cual un reclamo legítimo que terminó favoreciendo en realidad la posición que han tomado la policía ¿cómo es ahora Alejandro Bertotto en esta posición que está acompañando que está saliendo ahí en Paso de los Libres que está hablando con muchos pero cómo es la llegada ¿no? porque esta movilización no es como la otra porque antes la anterior había sido en corrientes ahora es varias provincias que están enardecidas por esta situación y ahí es donde apareces vos que ya fuiste autor o precursor en estas movilizaciones grandes pidiendo lo justo ¿no? lo equitativo para la fuerza de seguridad ¿cómo cómo está siendo hoy Alejandro Bertotto en corrientes y cómo se está desempeñando con respecto a la política que ya sabemos cómo responde a las solicitudes y a las cosas que deberían de ser normales ¿cómo estás vos ahí? bueno mirá cuando hay una movida policial por un reclamo justo o sea no hay líder no hay quien lidere son varios son varios que saltan y empezamos a tomar las medidas necesarias cada uno en su región o sea acá en corriente no hay un líder que diga vamos allá vamos allá tomamos las decisiones nos ponemos de acuerdo y si el personal nos sigue perfecto pero no soy yo somos varios somos varios ¿qué es lo que pasa en el caso de Buenos Aires? en Buenos Aires no hay un líder sino que hay varios que dicen vamos a hacer esto vamos a hacer aquello empecemos mañana se ponen de acuerdo es una decisión en conjunto por muchos funcionarios acá en corriente somos varios casi como 100 los que estamos iniciando esta movida entonces tenemos en corriente capital la cruz cruzú cuatea mercedes paso los libres estoy yo que gracias a Dios los muchachos acá me acompañan somos varios y así se empieza un protesto porque si vos vas solo te pasan por arriba los gobiernos te pasan por arriba acá estuvimos en el 2008 como te dije la movilización hubo cortada de puentes el puente general Belgrano se cortó se subieron todos los muchachos cortaron el puente estuvieron ahí en el 2014 en el 2016 hicimos la carpa del aguante la carpa del aguante que duró 30 días que duró 30 días bajo el puente y ahora con esta acá con esta de acá fíjate del año 2016 al 2020 los aumentos que ha dado el gobierno de corriente siempre fueron pésimos del 7% del 5% dividido en 3 cuotas que al final no hay nada entonces ahora sí nos estamos plantando firma por en cuanto seguimos como manda la constitución presentar petitorios en asamblea pública porque el pueblo no gobierna sino que peticiona a sus autoridades vamos a ver el viernes con que nos sale y ahí esperemos Sebastián que el gobierno de corrientes nos dé 60 mil pesos de sueldo de bolsillo de un cabo y ahí volvemos la normalidad y de la tranquilidad nada más no es muy difícil hay plata para drogadictos hay plata para homosexuales hay plata para los planes para los sin tierra para los movimientos sin tierra para eso hay mucha guita pero para quienes trabajamos en nuestra patria no hay y eso es algo es una espina que viene clavado dentro de todas las instituciones policiales Sebastián dentro de todas las instituciones policiales viene clavada esa espina hay plata para los vagos pero no hay para los que trabajamos y corremos ponemos el pecho a las balas y arriesgamos nuestra vida por la seguridad del pueblo argentino lo entiendo perfecto Alejandro lo que se me viene a la cabeza con lo que vos me decís y es el tipo de palabra que yo pretendo escuchar de un policía de una fuerza un agente de seguridad lo que pienso es lo siguiente ellos la política lo que veo es que ha permanentemente ha presionado a la fuerza de seguridad siempre o mayormente en contra de la voluntad del pueblo y eso también calculo estimo yo que ha hecho una repercusión sobre los oficiales por lo cual hoy también lleva esta manifestación ¿no? hablando con algunos como hablo con vos han manifestado o sea te ponen acá para que no le hagan manifestación ponele en caso de Buenos Aires en el Congreso que no le hagan manifestación en la Casa Rosada que no le hagan manifestación en la legislatura te ponen vayas acá te enfrentan con la población para que disipes las manifestaciones algunas manifestaciones porque aclaremos no todas las manifestaciones porque las manifestaciones que hace la gente de bien se trata de reprimir la gente que no hace bien esa no se reprime esa siempre se deja lo hemos visto en varias oportunidades como ese que tiró el mortero con un palo de escoba y otras cosas más que ese no se reprimió se dejaron apedrear la policía se tuvo que dejar apedrear por el orden del gobierno ¿por qué? porque tiene intereses con ese tipo de manifestantes ahora a mí me preocupa de que la fuerza en este momento me alegra que la fuerza ha recapacitado ha dicho no hasta acá llegamos o sea estamos haciendo esto nos tenés mal nos ponés en contra del pueblo nos haces pelear con la gente que después también nos protege porque nosotros somos como ciudadanos los primeros que salimos a decir a la policía hay que pagarle como corresponde porque para eso es un agente del orden vos tenés que pagarle como corresponde arriesgar su vida su tiempo su familia todo no somos no es más que nosotros pero sí hace un mérito importante por el resto de nosotros entonces ¿cómo la vas a tener mal? entonces yo calculo pienso y quiero pensar que la policía también debe entender eso cuando tiene el apoyo popular de la gente ¿no? de la gente que lo respalda de la población del común al ver esta cuestión calculo que también le debe dar bronca a la policía a decir che ¿por qué después vos me pones en contra de la gente? y la manifestación también debe pasar en algún punto para muchos por ahí ¿no? no sé cómo lo ves vos sí te escuché entrecortado pero te escuché bueno mira acaba de de llegar un mensaje de la bonaerense si le dan fijate si le dan el aumento del 30% van a caer en impuesto a las ganancias ¿entendés? si le dan el 30% les van a descontar en impuesto a las ganancias o sea que de ese 30% les va a quedar un 15% y eso se está discutiendo ahora ya en este momento en este momento el impuesto a la ganancia Sebastián yo creo que debe ganar bien el enfermero el maestro el policía el obrero el empleado de comercio el empleado de la industria la gente del campo debe ganar bien todos debemos ganar bien pero últimamente los gobiernos que nos han antecedido este el otro el otro y el más allá al fondo desde el año 83 lo único que han hecho ha sido empobrecer y saquear al trabajador de todos los rubros de todos los rubros en especial en especial esa bronca que viene de de contra las fuerzas armadas viste porque también nuestras fuerzas armadas hicieron cosas muy buenas y también hicieron algunas macanas y ese rencor queda pero hablan mal de las fuerzas armadas pero no hablan mal de los grupos de montoneros y guerrilleros que tuvimos acá en nuestro país queriendo tomar un gobierno democrático porque los guerrilleros comenzaron en el gobierno de Isabel se alzaron contra Isabel y el general Perón los echó de la plaza de mayo ¿entendés? hablan mal recuerdo de nuestras fuerzas armadas pero nunca hablan mal de la manga de montoneros viste que andan sueltos por ahí entonces ese odio queda entonces cuando llegan al gobierno llegan al poder una forma de aplacar a las fuerzas de seguridad económicamente moralmente y socialmente ese es el problema que estamos teniendo en nuestro país por eso es que se necesita una renovación dentro de nuestra patria que saquemos afuera a todos estos gobiernos corruptos porque a quien le va bien a los políticos a los jueces a los gremialistas y a quien le va mal al que labura porque se lo comen con impuesto entonces son gobiernos de fábricas de pobres fabrican pobres y le dan un plancito y seguime y esa es la estructura que ellos tienen para llegar al gobierno no puede estar en un país donde el 40% trabaja y es acosado y destruido por impuestos como el impuesto a las ganancias es el único país donde se cobra impuesto al trabajador el impuesto a las ganancias mantiene el 60% de gente que dicen que no tienen trabajo que son pobres que esto y que lo otro el que es pobre es pobre porque no quiere laburar porque cuando yo no tenía trabajo salía a vender naranjas a la calle y vivía bien y vivía bien estos son gobiernos que fabrican pobres para mantenerse en su estructura de poder y las fuerzas de seguridad las fuerzas armadas son los que combaten a esta gente viste porque el que vive en las villas viste que ahora le dicen le dicen barrios barrios populares cambien la palabra barrios populares no son barrios populares son villas miseria donde lo que reina es el narcotráfico donde reina el narcotráfico hay un jefe de narco y ese es el que maneja todo y nuestros policías salen y combaten a esa gente viste están arriesgando su vida pero hay una protección judicial y por parte del gobierno para todo ese narco viste todos esos narcos están protegidos y todos los ladrones son protegidos y los corruptos también son protegidos por el gobierno y por la parte judicial ahí lo tenía mirá me estoy yendo del tema Lázaro va López y toda esa manga de ladrones en libertad pero ahora una persona honesta se roba una planta de lechuga en una verdulería y va en cana le cae el peso de la ley entonces las instituciones somos las que tenemos que agarrar y dar el ejemplo y mostrarle al pueblo argentino de que nosotros estamos para defenderlos para defenderlos pero tampoco puedes salir a hacer un trabajo si no tenés combustible del patrullero si tu radio del vehículo no transmite si no tenés un chaleco antibalas como mínimo y si no estás bien pagado y sabes que dejas a tu familia en tu casa y va a estar bien bien alimentada va a tener una buena vida y otra no tenés obra social todo eso hace con que se embronque no es que la policía bonaerense le guste hacer esto ellos quieren estar en su oficio en su profesión nosotros acá en Corrientes queremos estar patrullando queremos estar en las comisarías queremos estar cuidando que no pase nada en el barrio no queremos estar en la calle haciendo manifestaciones queremos un sueldo digno protección judicial una obra social que funcione tanto en la bonaerense como acá en la provincia todo eso hace con que hierva y eso es producto de los malos gobiernos que hemos tenido en estos últimos años son pésimos los gobiernos que hemos tenido entiendo voy a hacerte la última pregunta que sea bastante corta porque ya más o menos estamos en la hora de la transmisión lo que te quería consultar vos mencionaste NAFTA chaleco y demás ustedes pregunto porque yo acá tengo entendido que bonaerense se tiene que comprar sus chalecos su arma creo que le dan una sola muda de ropa el resto la tiene que pagar no sé cómo vendría a ser si chocan el patrullero lo tienen que arreglar ellos o sea no lo que tengo entendido no sé si están así pero no sé cómo lo manejan ustedes ahí en corriente para que veamos la dimensión por la cual después el policía sale en un reclamo salarial estamos haciendo todo esto para ver las condiciones para la cual lleva el policía a hacer este reclamo entonces sería propio que nos comentes vos dos o tres palabras realmente ustedes tienen que pagar las cosas en corrientes su arma su chaleco antibala sus balas o lo que tengan que comprar lo pagan ustedes o lo paga la gobernación no no acá en corriente de sebastián gracias a dios cuando ingresa a la institución el estado te da el arma después cuando te retiraste la quita te la saca los uniformes te dan una muda una muda completa cada dos años es así muchas veces la tenemos que comprar el combustible en los vehículos pone el estado pone el estado pero es siempre poco los chalecos antibala pone el estado pero no es no es tuyo o sea hay una dotación de una guardia de 20 y hay 20 chalecos y se van cambiando en el caso de la banarence desconozco pero si sé que ellos tienen que comprarse la ropa los uniformes y eso está muy mal porque cualquier civil puede uniformarse comprar uniformes de la policía hacerse pasar por policía y cometer un gran delito acá en corriente gracias a dios todavía nos dan el arma nos dan el arma nos dan combustible poco nos dan los chalecos son poco las mudas de uniformes cada dos años cada año nos dan tiene que ser una la muda de uniformes no se puede comprar en comercio no se vende en comercio se manda a fabricar en la provincia de San Luis en Alpargatas en Alpargatas se hace una confección especial últimamente sí se trajo de China también se trajo uniformes pero no servía por eso se volvió a comprar Alpargatas pero en policía les quiero decir que está en la línea del bien y del mal lo que divide el policía está parado sobre la línea del bien y el mal es el que combate al mal para que no avance sobre el bien que hay policías malos sí hay policías malos que hay poliladro sí hay hay pero el 70% del personal policial de todas las policías de las provinciales el 70% son gente honesta y quieren vivir y trabajar en paz entiendo perfecto entiendo perfecto bueno para resumir yo ya nos vamos despidiendo Alejandro nos vamos despidiendo para ya dejamos estamos en el horario mira te agradezco la participación me aclaraste muchísimo me encantó esta charla que hemos tenido diste mucha información a la gente la verdad que fue un agrado tenerte acá me comentaste mucho de cómo vive el policía y cuál es el reclamo justo que están haciendo así que desde mi lado desde Argentina Despierta por la emisión de Radio 94 yo te agradezco esta participación espero estar en contacto nuevamente con vos para tener más novedades al respecto y esperemos que bueno que puedan tener en este petitorio la agradable noticia de que se ajusta a la realidad que tiene que ajustarse ¿verdad? a esta realidad que ustedes necesitan ¿no? buen salario una protección judicial lo que están pidiendo desde ya yo te agradezco esta participación Alejandro y bueno estaríamos volviendo a hablar en breve ¿te parece? cuando vos lo dispongas Sebastián sabés que podés contar conmigo estamos en contacto todos los días yo digo siempre un buen día buenas tardes pero te quiero decir Sebastián antes de cerrar el programa te escucho te escucho te escucho ¿me escuchaste Sebastián? te escucho te escucho decime bien yo para despedirme ya de vos y de la audiencia que nos puedan llegar a ver quiero decirle a todos los argentinos que puedan ver este programa que están escuchando de que nosotros tenemos que empezar a levantar la nación tenemos que dejar de tropezar con la misma piedra no puede ser que cada cuatro años tropezamos con la misma piedra cada cuatro años volvemos a chocar la piedra anterior tenemos que tener una nueva noción nacional hacer una patria grande y si las fórmulas anteriores de gobiernos no dieron resultado no sigan insistiendo en la misma fórmula porque el resultado va a ser el mismo por eso es que creo que lo mejor que hay es empezar a levantar a la argentina desde abajo desde abajo desde sus cimientos si hay que reconstruir la argentina la vamos a reconstruir porque somos un pueblo de patriotas lo que pasa es que nos ponen siempre dos en una vitrina nos ponen dos modelos o este o este no lo aceptemos no le hagamos caso a la televisión no le hagamos caso a la radio no le hagamos caso a los multimedia hay una tercera opción que es la opción del patriotismo ya lo había dicho Churchill una vuelta no dejen que la Argentina se levante porque va a arrastrar toda América a una potencia y ahí fue donde nos empezaron a alargar toda esta manga de ladrones corruptos que tenemos tanto financian la izquierda o la derecha no importa pero es como si fuera una bicicleta vos en la bicicleta pedalean un lado de la izquierda pedalean un lado de la derecha pedalean un lado de la izquierda el resultado del mismo seamos patriotas apostemos en la Argentina hay otra opción política de gente que quiere trabajar por el bien y por el crecimiento de nuestra nación argentina y que le dejemos a nuestros hijos una tierra santa bendita y productiva muchas gracias Sebastián te agradezco mucho realmente quería expresarme porque la llevo guardada acá está bien Alejandro yo te agradezco tu participación y bueno ya me voy despidiendo de la gente bueno muchachos esto fue Argentina Despiar una transmisión especial con Alejandro Bertotto quien hoy encabeza en Paso de los Libres la manifestación y el reclamo justo de los policías en la zona obviamente en coordinación con el resto de las otras fuerzas policiales a través de todo el país así que gente les agradezco su tiempo su participación en este vivo y nos veremos la próxima vez y les agradezco ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria!